...Sergéi Lavrov agita al fantasma de una eventual guerra nuclear. El peligro es grave, real y no debe subestimarse... ...asegurado en una entrevista al jefe de la diplomacia rusa. Según Lavrov, Rusia parte del principio de que una guerra nuclear es algo inadmisible... ...pero añade que el riesgo es bastante significativo... ...y que a Moscú no le gustaría ver esos riesgos, inflados artificialmente. Por lo que se refiere a las negociaciones con Kiev, tampoco se mostró optimista. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la posición real de Ucrania... ...se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Y por lo tanto, nuestros analistas políticos dicen... ...¿por qué hablar con el equipo de Zelensky? Tenemos que hablar con los estadounidenses, negociar con ellos, llegar a algún tipo de acuerdo. No obstante, Lavrov señaló que todavía sigue negociando con el equipo que puso Zelensky... ...y que esos contactos continuarán. El gobierno de Kiev replica que Moscú eligió la guerra en lugar de las conversaciones... ...cuando atacó varias ciudades con misiles durante el fin de semana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que Rusia no podrá ganar esta guerra... ...y pedido a sus conciudadanos que hagan todo lo posible... ...para que la presencia de las tropas rusas en Ucrania sea insoportable. Todos en el mundo, incluso los que abiertamente no nos apoyaban... ...están ahora de acuerdo en que es en Ucrania donde se decide el destino de Europa... ...el destino de la seguridad mundial y el destino del sistema democrático. A medida que la guerra se intensifica en el este, Rusia aparece de entrada en la destrucción... ...de las infraestructuras ucranianas y en la interrupción de las rutas de suministro militar desde el extranjero. Están bombardeando de forma caótica todo el pueblo. No vemos la lógica de estos bombardeos, denuncia esta portavoz militar ucraniana. Primero disparan sobre el ferrocarril, después sobre instalaciones industriales... ...y al día siguiente, sobre zonas residenciales. Las fuerzas rusas centraron este lunes sus bombardeos en estaciones de tren e instalaciones ferroviarias... ...en varios puntos del centro y el oeste de Ucrania... ...con el objetivo de dificultar la logística y paralizar infraestructuras claves en Ucrania. Los ataques dejaron cinco muertos y más de 40 heridos.